¿Qué es el calentamiento antes del ejercicio? ¿Qué es el calentamiento? ¿Sí? Seguimos siempre respirando con la nariz y pulsando el aire por la boca. Lo importante es que el calentamiento es que uno no esté recorriendo si no uno tiene un troce pausado. ¿No? Seguimos seguido tratando. Próximamente un minuto, un minuto veinte. Obviamente que en tu calentamiento lo va a hacer un poco más prolongado. Ahí lo bajamos siempre tratando de una manera pausada. ¿Ok? Muy bien. Ahí vamos. Siempre la respiración es importante. ¿Ok? El día de hoy vamos a trabajar con la barita. Bueno, yo tengo esto como barita, ¿no? Si tiene un palito, normal. Siempre que no tenga puntas o pueda tener al niño para la clase. ¿Ok? El papá va a sostener, la mamá o el familiar va a sostenerla de forma recta. En este momento yo lo voy a colocar aquí. Que no es una forma muy derecha, sin embargo, me ayuda para poder trabajar. ¿Ok? Vamos a ir trabajando de esta forma. ¿Ok? Vamos a ir comenzando primero a utilizar la barita como guía. Los trabajos que ya hemos estado haciendo, ahora les vamos a poner un poquito más de fuerza. Pero para eso nosotros tenemos una meta, una guía. ¿Ok? Y para eso nosotros vamos a trabajar el maguer. Vamos a ver. El maguer. Patada de la izquierda, de la izquierda siempre adelante. Posición. Un tacto y vamos a trabajar pateando para un lado. Y luego vamos a cambiar de posición. Patea un lado. Otra. Nuevamente. Ahí. Ok. Nuevamente. Cambio. Cambio de lugar. Cambio de lugar. Cambio de lugar. Cambio de lugar. Y cambio de lugar. Ok. Este es un calentamiento. Ahora. La idea es que tengamos el medio, este medio va a ser nuestra guía. Pero, ya que hemos calentado mis piernas, el punto es a esta dirección que voy a dirigir a la patada. Más o menos a la altura de mi vientre. ¿Ok? Entonces, ojo, para la patada no tenemos que estar muy cerca, porque nosotros tenemos que ver una distancia prudente, porque podemos golpearnos. ¿Ok? Y esto no debe estar en la punta, debe estar con un algodón, un trapo o algo, y separado. Solamente es una guía. Mira aquí. La guía se fija que yo voy a patear en dirección al punto. Pero no voy a patear, obviamente, el pato, ¿no? Mi posición de combate, que ustedes ya conocen. Siempre les digo, la dos posición, dos piernas. Choca, ¿ok? Levanto, ¿ok? Te da dos puntos. Mi rodilla se junta, mi rodilla se levanta y pateo. ¿Ok? Ahí. Vamos a empezar. Ahí y hacia atrás. Hacia atrás. ¿Ok? Fíjate que tengo una distancia prudente y para no chocar la varita, ¿no? Ahí. 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 Ok. Cambio nuevamente a ver. La otra pierna va adelante. Igualito. Medio. Ahí. Ahí. Solamente es una guía. Para yo poder guiar mi patada a la dirección que yo puedo ir. Porque a veces estamos pateando para un lado y uno de ellas, y algunos lo patean. Y para que vaya de frente, el secreto está en unir la dos rodillas. Uno y sale de frente. Si yo no uno la dos rodillas, lo que voy a hacer es, voy a patear de costado. Y no voy a darle a la mira quién es el palillo, ¿no? Entonces, me fijo en el palo, coloco mis pies, me obligo siempre de frente, mi posición de combate camada, y dirección ahí. ¿Ok? Ahí. Esa es la dirección que yo decía. Antes no trabajábamos con dirección, usted pateaba por lo que sea. Ahora no. Ahora usted va a patear. Ahí. Ahí es el ejercicio. 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 Bien. Y ahí es el ejercicio. ¿Ok? Suelte piernas. Importantísimo. Suelte las piernas. Vamos a trabajar, seguimos trabajando en las piernas. Piedra izquierda delante, vamos a hacer circular. La patada va hacia atrás. Fíjese, gira y voy hacia atrás. Vamos a poner las manos acá para que no nos incomode y podamos tener una mayor salida. Todas las patadas, ya saben. Estabilidad. Dos lugares. ¿Ok? Ahí trabajamos. Hacia atrás. Hacia atrás. Paso la varita, hacia atrás. Paso la varita. Fíjese. Tengo en varios lugares. ¿Ok? Hacia atrás. Hacia atrás. ¿Ok? Y vamos atrás. Vamos a seguir practicando esto. Seguimos ahí y soltamos. Ok. Ahí vamos a colocarnos al frente. Ok. Nos colocamos al frente. Y vamos a esquivar. Esquivar. ¿Qué dice mi rodilla? Mi rodilla cae y la otra rodilla. Trabajo. Calilla. Uslo. Rodilla. Y esquivo. Esquivo. ¿Ok? Esquivo. 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 Ahí voy esquivando. Voy esquivando. Y me concentro. Como si esto fuera un brazo. Esquivo. Esquivo. Voy esquivando. Voy esquivando. Voy esquivando. Voy esquivando. Sigo esquivando. ¿Ok? Cuando entramos aquí. Mira la posición de mis pies. ¿Ok? Como voy trabajando. Mira la rodilla. Baja la rodilla. Y al frente. Giro. ¿Ok? El hilo. ¿Ves cómo giro? Giro. La pierna. Inspira. Igual. Acá. Igual. Mira la pierna como está. ¿Ok? Y bajamos ahí. Giro nuevamente. Pues eso sí. Respiro. Inhalo. Nuevamente. Inhalo. Nuevamente. Inhalo. Y exhalo. Espacio. Enhalo. Ok. Estiro ahí. Ok. Lo que vamos a hacer es. Una mano atrás. La otra mano que iba a ir ahí. ¿Ok? Ahí. Vamos a ir a trabajar. ¿Se acuerda? Un chuque. Muño. Ahí. La mano atrás. Mano arriba. Como ya les he enseñado. Ahí. Ok. Ve la mano detrás. Subo. Ahí. Subo. Aquí. Como si fuera. Eso la ve acá. Adentro ir así en cambio. ¿Ok? En nuestro estilo. Es así. Tenemos varias formas. Ok. Nuevamente. En el recto. También se puede hacer hacia abajo. Es otro estilo. Pero en nuestro orden vamos a trabajar hacia abajo. ¿Ok? Ahí. ¿Cómo? Es un brazo. Subo. Bloqueo. 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 Subo. Subo. Bloqueo. Subo. La mente bloquea. Arriba. Ve como gira. Y mi mano gira. Mi muñeca bloquea ahí. ¿Ok? Ahí. Ahí. ¿Ok? Ahí. Soltamos brazos. Soltamos brazos. Y trabajamos. Estudar. Nuevamente. ¿Ok? Soltamos. Nos colocamos al costado. Colocamos al costado. Y trabajamos. Nuestros brazos. Ahí. Soltamos brazos. Arriba. Y trabajamos ahí. Y trabajamos. Muy bien. Soltamos ahí los brazos. ¿Ok? Ahora con los hombros. Trabajamos ahí hombros. Movemos ahí hombros. Trabajamos hombros. ¿Ok? Miren cómo trabaja ahí. Esto complementa el ejercicio anterior que hemos estado trabajando. ¿Ok? Movernos. Esquivar. El estilo valor-ruz, valor-yum, se caracteriza por esquivar. Ahí. Muy bien. Relajamos un poco más. Bueno, mi querido padre y familia, quiero darle las gracias por seguir apoyándonos en esa labor. Muchísimas gracias y nos vemos como siempre la próxima semana. Y por favor, estos ejercicios son más prolongados. Prolongémoslos en casa. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Miren. 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 Miren.